Cuando yo me convertí Me decían mis amigas Unas mujeres Ahora como tú te harás Si el ron era tu comida Ahora como tú te harás Si el ron era tu comida Yo le conté este gozo A esas mujeres Ya no le importe mi vida ¿Y para qué? Y ahora tengo a Jesucristo Gloria a Dios ¿Para qué? Quiero beber Y ahora tengo a Jesucristo Gloria a Dios ¿Para qué? Quiero beber Me dijo un amigo mío Tú no durarás tres días Si me ves Y ya tengo muchos años Gloria a Dios Y no he vuelto a la bebida Y ya tengo muchos años Gloria a Dios Y no he vuelto a la bebida A los amigos le aconsejo Que hagan como Dios dijo Conviértanse a Jesucristo Y no vuelvan mal vicio Y no vuelvan mal vicio Conviértanse a Jesucristo Y no vuelvan mal vicio Y no vuelvan mal vicio Que por su desobediencia Que por su desobediencia El infierno oye su sitio Y no vuelvan mal vicio Si tú caes en el infierno Y no vuelvan mal vicio Lamentando y dando gritos Y no vuelvan mal vicio Ay, solo podrá decir Ay, solo podrá decir Ay, ay, ay Tanto que Dios me lo dijo Ay, solo podrá decir Ay, solo podrá decir Ay, ay, ay Tanto que Dios me lo dijo Ay, solo podrá decir 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 Gracias por ver el video.